Esto de caserío yo no acabo de... ¿No te parece un poco parecido? Hombre, tiene dos aguas, pero por lo demás estoy muy vanguardista, ¿no? Encontrar tu casa no me ha resultado nada difícil, porque con este color rojo y blanco, que será la más llamativa de toda la zona, ¿no? Sí, la más bonita es... Esto sí que es impresionante. Esta escalera, que por un lado ves el salón y por el otro ves la piscina, me parece lo mismo. Ya te va atrapando la casa según bajas por las escaleras. ¿Tú quieres que me quede aquí a debil o qué? Claro. Hombre, torre, Patricia. Muchísimas gracias. A ver, altura muchísima, es lo primero que veo, ¿no? Pues sí, sobre seis metros y medio así de altura tenemos. Si hay algo que te llega son los techos. Este techo es una maravilla. Fue el único que pude mantener de toda la casa, pero que es el mejor de todos y me encanta. ¡Vaya verde! Sí. Te va el color. Sí, sí, sí. Ocho, cada sitio tendrá un color distinto. Pues este diseño, estuve en un hotel en Bahamas y me encantó todo el tema de las puertas. Y traje una foto y me la hizo un urbanista. Se mueve el suelo. Se mueve porque no tiene ningún apoyo en el centro, o sea, está volando. Solamente se soporta en los dos muros laterales. Qué tranquilidad me da, fíjate en lo que dices. Claro, claro. ¿Y tú ahora no te bañas con nadie, hija? Pues nada, yo solita ahora. No puede ser, tanta casa, tanta bañera. No puede ser, no, necesito... Un novio. Un novio. Pero ya. Pero ya. Y un baño alegre. O un baño de hombre. ¿De hombre? Sí, este es. ¿Cómo son los baños de hombre? Azules, sin colorines. Lo que más destaca es el amarillo. Hombre, pero sí, porque era bonito con el azul. Sí, esto parece un parchísimo en la casa. Un retrete de diseño. Sí. Es un Philip Stark. Philip Stark. Nos lo encontramos en varias casas, ¿eh? Sí. No sé más ver de forma. Los aceros, los aluminios, el metal me gusta mucho. Mucho. Y los cuadros eróticos también. Son todos... ¿Qué poso para esto son? Son todos regalos. Son todos... Sí, disimula, disimula.